Hola a todos, bienvenidos a Viaja con Laia. Hoy en 100 cosas que hacer en Bologna vamos a descubrir la cara del demonio. Este demonio se encuentra en Piazza Santo Stefano, justamente en el palacio Bolognini Amorini. Puede ser un poco difícil de encontrar ya que hay más de 130 figuras en esta fachada, pero la cara del demonio se encuentra justo encima de la puerta principal. Cuenta la leyenda que en esta familia se llevaban muy mal entre ellos y cuando fueron a pedir hacer una fachada con todos los personajes de la familia, pusieron la cara del demonio en la puerta para que todo el mundo al pasar supiera que ahí vivía una persona mala, cativa en italiano. Si venís a Bologna, no os podéis perder la cara del demonio.